Luego hay datos que son objetivos, ya se están vendiendo muchos menos coches, cuando empieza a afectarnos la situación, por ejemplo, de venda de coches, malo. Y lo mismo que se está empezando a estancar el tema de la vivienda que iba a viento en popa, y que está, ¿por qué? Todo esto es porque empieza a no haber confianza suficiente. Y llega el gobierno, y llega el señor Pablo Iglesias, y dice que hay que poner 30.000 millones de euros más en gasto social. Oiga, esto hay que sacarlo de algún lado. Esto no sale de... En fin, ¿de dónde va a salir? Pues de más impuestos, y aún así probablemente no van a llegar. Pero claro, ya vamos a tener más RPF, no sé si tendremos más IVA, tendremos más impuestos indirectos, pero tendremos nuevas tasas. La tasa Google, la tasa del diésel, la ecotasa, la tasa Tobin. Es decir, lo que se ha dicho en otras ocasiones, y en este caso, pues casi como que se puede repetir, nos van a freír a impuestos, y aún así no va a dar para conseguir esos 30.000 millones que hay que conseguir en gasto social, y que vaya usted a saber luego cómo lo reparten. Por tanto, yo creo que la situación es preocupante.